Nuestro comentario inicial de hoy tiene que ver con Keiko Fujimori. Después de resolver algunos asuntos ligados a su salud, volvió a la palestra política. Llevaba mucho tiempo sin presentarse, sin dar opiniones, conferencia de prensa. Y lo hizo en un tono que, sin duda, inicialmente llamó la atención. Un tono confrontacional con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Un tono, además, exigente en el sentido de exigirle al gobierno que cambiara algunos ministros de Estado si quieren evitar las interpelaciones. Digamos, una suerte de amenaza velada, sin duda, propia del juego político, si ustedes quieren, más allá de que nos gusten o no nos gusten las formas. La hija del ex dictador se centró básicamente en la ministra de Salud, por supuesto, y el tema del dengue, pero no dejó tampoco de cuestionar al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Qué significa eso en términos políticos? Que podemos estar ante el comienzo de una distancia o un alejamiento de una de las principales fuerzas políticas del país en el Congreso de la República en la medida en que, si el gobierno no comienza a hacer lo que Fuerza Popular un poco va demandando, le pueden quitar el apoyo político. Un apoyo que se ha traducido de momento en cero interpelaciones, cero censuras, dejar gobernar, gobernar en algún momento en paré, en algunos proyectos de ley, hacerse los bobos frente a la reelección, ¿no es cierto?, y laxar completamente, no esa laxitud, quiero decir, completamente de un proceso electoral adelantado. Y si el gobierno pierde a Fuerza Popular, pues la cosa puede complicarse, digamos, para ellos, ¿no es cierto?, en términos del Ejecutivo. ¿Qué va a responder el Ejecutivo? Lo sabremos en los próximos días y próximas semanas. ¿Qué cederá, qué concederá el gobierno para tener cerca a Fuerza Popular? Claro, los necesita, aunque no les guste, aunque disientan, aunque tengan miradas de la realidad diferentes, que no creo que sea mucho el tema por ahí. Lo cierto es que van a tener que recomponer esa relación, sostenida en qué, a cambio de qué, eso es lo que sabremos en los próximos días. No me gusta el tono, no me gusta la forma, un partido que pierde las elecciones, que no gana y que no es gobierno, como lo hizo Geico Fujimori frente al presidente Castillo, hoy en prisión, por supuesto, por intento de golpe de Estado. No debería exigir, a mí no me gusta la palabra exigir, me gusta la palabra proponer, invocar, dialogar, me gusta más, me parece que en política dan mejores resultados a la larga que le exigimos. Ese tono siempre de Fuerza Popular arrogante propio de quienes saben hacer las cosas a la fuerza, a la prepotencia y sin ningún miramiento constitucional. Muy bien, ese es nuestro comentario inicial, gracias por ser parte de Nativa nuevamente y por acompañarnos. Tenemos los diarios que han llegado temprano a nuestra redacción y que compartimos con ustedes rápidamente. El decano, esta mañana en el diario El Comercio, nos dice, el legislador, exlegislador, era notario de confianza de Sara Godray, según colaborador eficaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hablando del Fujimorismo, ¿no es cierto? Recuerdan al notario Medelius, quizás el ejemplo más claro de un notario bueno para nada, corrupto hasta la médula, ¿no es cierto? Que cometió delitos gravísimos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Otro notario que está en el ojo de la tormenta y el comercio lo rescata en su portada. Dejamos el diario El Comercio, vamos ahora con otras tapas. Tenemos ahora al diario, si me permiten compañeros, diario La República. Sada Goray embaucó al fondo mi vivienda. Es impresionante cómo Sada Goray comenzó presentándose como una víctima de las extorsiones, ¿no es cierto? Salió a medios diciendo que había sido extorsionada prácticamente. Y lo que estamos viendo poco a poco es que era parte de una organización, si no criminal, cuasi criminal, que tenía intereses claros en los dineros y fondos del Estado, modificar parámetros, poder acceder a fondos mi vivienda. O sea, unas cochinadas propias, ¿no es cierto? De tiempos complejos, de tiempos duros, de tiempos corruptos entre la política y algún sector del empresariado. La República recoge en portada el tema de Sada Goray. Y tanto el comercio como la República se hacen eco de Donald Trump, que sigue con los agobios judiciales. Vamos a dejar el diario de la República, nos metemos ahora con Perú 21, que nos propone lo siguiente. Hablan los muertos de Madre Mía. La justicia tarda, pero llega. Oigan Tomala, alias Capitán Carlos, ahora tendrá que responder. Si para Urresti los años pasaron y hoy está en prisión pagando sentencia por lo que hizo durante el conflicto armado interno, Madre Mía, también es un ejemplo, también es un ejemplo, de cómo el conflicto armado interno ha dejado hasta ahora enormes secuelas. Los muertos siguen en las fosas, en muchas de ellas, se avanza en el proceso de exhumación, en muchos casos, con lo que se puede y con lo que se tiene, pero siempre salta nuevamente la violencia vivida durante el conflicto armado interno. Y esto empapa, evidentemente, al expresidente Ollanta Humala. Vamos a ver qué dicen, por supuesto, los trabajos forenses que se harán con los cuerpos, con los huesos de quienes murieron asesinados en Madre Mía. Esto lo recoge Perú 21, importante también este tema en portada. El diario Expreso esta mañana nos propone, se cierra el cerco. Sada Goray tendrá que responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Eso, ahí la tienen ustedes. Miren, para que Sada Goray esté en portada del Comercio, La República y Expreso, tres diarios con líneas en general muy diferentes cada mañana, nos está hablando de la importante información que está recopilando, en este caso, la Fiscalía y que está poniendo, sin duda, contra las cuerdas a varios de los operadores del castillismo que quisieron medrar, que quisieron ganar dinero a costa, si no a costa, incluso con la posible complicidad del expresidente de la República. Ahí está expreso en su portada. Vamos ahora con Correo, que también ha llegado temprano a mesa de redacción y dice que rindan cuentas, ¿no es cierto? El Congreso cita para hoy a Sada Goray, a Salatiel Marrufo y a Mauricio Fernandini. Correo también se hace eco de este tema y no se puede olvidar, sin duda, a Mauricio Fernandini, que cumplió un tristísimo papel en todo esto que estamos viendo y averiguando y conociendo en torno a Marrufo y a Goray. Una situación enojosa de un hombre de prensa que evidencia, con todo lo que hemos sabido, conocido y estar conociendo poco a poco, una triste y cómplice participación en cierta medida. Las investigaciones nos darán, sin duda, muchas más luces al respecto.